The Manicure Box, el Azul Ultra Lounge. A todas esas preciosuras que están escuchando, ¿cuánto pagan por un manicure o porque te maquillen? ¡Pay un chulo! Pues mándalos a volar, porque en el Azul Ultra Lounge de la ciudad de Alhambra tendremos el Manicure Box. La dirección es el 129 West Main Street. Entrada libre toda la noche, para mayores de 21 años. Viste para impresionar. El manicure será de 9 a 11, así que llega temprano, ¿eh? Todo será gratis. ¿En serio todo gratis? Todo gratis. Maquillaje y manicure traído a ustedes por Illy García. No pagarás por la entrada ni por el manicure. Así que chavas, las esperamos tempranito. Mezclando en vivo los mejores DJs de Audio Elemental Radio. ¿Qué onda? Yo soy Colo Barrera y los esperamos este 13 de junio en el Azul Ultra Lounge. Y si quieren que les den el manicure yo, se los hago gratis. La Manicure Box, el Azul Ultra Lounge. Estarán mezclando lo mejor del hip hop y electro. ¿Y por qué no? Algo de español. Te esperamos este domingo 13 de junio en el Azul Ultra Lounge. Traído a ustedes por The Four Ways.